1, 2, 3, ¿eh? ¿Qué le dices? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir los pulgares fuertes. Bueno, ¿alguien me puede decir cómo se llama la masa esta? ¡Arcilla! ¿Y cuántos componentes tenía esta arcilla? ¿Qué le dices? ¡Tres! ¿Qué son cuáles? ¡La arcilla! ¿Qué le ha dicho la arcilla? Siéntate bien, Mariano. ¡Bucan! ¿Quién ha dicho la arcilla? ¡Bucan! 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 ¿No entiendes que verdad? ¡Eso no es que nunca me parece! ¡Dime, Primera! ¡Y mira últimamente parece una electricista! ¡Siempre te ha dado la mano levantada! ¡Dime! ¡Dime! ¡La arcilla! ¡La arcilla suave! ¡Sí, muy bien! ¡La arcilla de hierro! ¿De qué? ¡De hierro! ¡Ah, de rica de rica de hierro! ¡Muy bien! ¡Y la arcilla! ¿No te gusta? ¡Y la arcilla! ¡Ah, sí! ¡Este ha quedado como que no te gusta! ¡Y la arcilla! ¡Sí! ¿Manozón y corso? ¡Y la arcilla! ¡No, la arcilla! ¡Para no! ¡Ajá! ¡Plasticidad! ¡La que da plasticidad! ¡La que hace la forma! ¿No ves? ¡Claro! ¡¿Sabéis por qué hace la forma?! ¡Porque la arcilla esta está mezclada con agua! Y la arcilla esta que también te ayuda a hacer plasticidad! Mira